Imágenes de La Vieja mis hijitas. Ahora sí, quién sabe por qué me ganó la lloradera, pero es que el mejor regalo que Dios me pudo haber dado es a mis hijos, la verdad. Estos son regalos que aprecio con mi corazón porque es el esfuerzo de mis hijas, de su trabajo, de su corazón, pero realmente el mejor regalo es tenerlas a ellas, a mis hijos, a mis cinco hijos es lo mejor que Dios me pudo haber dado, el regalo de ser madre. Me siento muy orgullosa de cada uno de mis hijos porque cada uno de ellos es único, único y son muy trabajadoras mis hijas, tienen un gran corazón y ahora sí, me ganó el sentimiento, la verdad. Y miren, lo que más detalle me gustó es que el globo dice en español y mi tarjeta está muy bonita. Mis donas, todo lo que dice aquí, mis donitas. Estas están más ricas que las de Danquitanas. Estas donas. Me regalaron unas tarjetas de mi tienda favorita. Si ustedes saben cuál tienda es mi favorita, comenten. Me preguntaron qué quería y les dije, ustedes ya saben. No, dinos otra cosa, no, yo quiero de esa tienda. Así que ustedes ya saben de qué tienda. Y este osito, en mi color favorito. Mis rosas de mangonada. Porque a mi Karen le encantan las mangonadas. Hay una tienda mexicana aquí cerca de donde vemos. Ella se va a comprar sus conchas, sus mangonadas y todo lo que los antojos mexicanos. Y mi Joanita me hizo esta tarjeta. ¿Dónde está mi tarjetita? Bien. 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 Pásame una mamita hermosa. Mi Joanita me hizo esta tarjetita. Bien bonita. Ella dibuja bien bonito. Mi Joana. Y es el regalo de mis hijas. La puse que era al revés. No se está bien, miren. Y pues bueno Y mis donas Así que Estos fueron los regalos del día de las madres Y mis hijas, que esos son para siempre Háensela bonito Hola, hola Muy buenos días, que tal, como están No les saludé Cuando grabó a mi esposo Que llegaron mis hijas con sus regalos Ahorita vamos a ir a desayunar No sé si vamos a desayunar todos o nada más Las niñas, porque Valeria y Karen Trabajan, es que me estaba acomodando el cabello Porque estaba acostada Este Yo creo que nada más van a desayunar las niñas Dani ya desayunó Ay, no come mamá Sí, a lo mejor nada más le voy a pedir un huevito Nada más Un huevito y sus calzones, pero no No tengo hombro mami Pero quiero comer con ustedes ¿Aún no, Giovanna? Sí, maybe sí Miren Ya nos vamos Hola Ya por ahí mi Valerita se va a trabajar Y se aficha mi amor Feliz días de las mamis Ahí está mi Dani Ay, mi llave Aquí la tengo, ¿verdad? Te dije Ya nos vamos a dar Una vueltecita aunque sea desayunar Ay, hace frío Es que hoy este amaneció Nublado Ayer estuvo lloviendo en la noche Mi Danito, mi Karen se fue aparte en su carro Yo pensé que ustedes se iban a ir con ella, mami Va a ir a Va a ir a desayunar con nosotros Karen Y de ahí va a pasar a comprarle un regalito Un ramo de flores a A la mamá de su novio Iba a decir a su suegra Pero yo nada más lo digo por pura guasa Como dicen por ahí Yo espero, ¿verdad? Que si Dios tiene Dios ya tiene su esposo preparado para ella Ya lo conocen Ya Este, pero este aquí va mi esposo Hola, hola, ¿cómo están? Feliz día a todas las mamás Todas las mamacitas, mamasotas y de todo De todo tipo de mamás No, solamente las mamás O sea, mamás Es que mi esposo pensó mal Bueno, sí Ah, de aquí, mi amor Bueno, voy a dejar de grabar, mis amores Que tengan un excelente día No, mi amor, le dije que aquí Me preguntó Y vamos a ir allá Si ella llevaba a Valeria Bye Le dice goodbye A ver, ¿qué vas a pedir, mi amor? ¿Qué te antoja? No, no, no lo pegas tanto, papá Te veo feo porque quieren ver mi carota ¡Cataba más! ¿Qué? Sí de lejos para de cerca, papá ¿Qué me gusta? ¿Qué? Van, engan, les van a ayudar Sí Hello ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Um, me gusta No, 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 no No, no, no. ¿Qué? ¿Puede que yo? ¿Puede que yo no lo dije? ¿Necesa, no lo dije? ¿Qué? ¿Qué quieres, mi amor? Sí, el camión, mi amor. Voy a tomar un ice pop. ¿Le vas a tomar dos? Estoy grabando para tu canal. Voy a hacer un francés. ¿Estás listo? Voy a entrar aquí. Ya terminamos. Salimos a últimas. No les había comentado. Entramos ahí a Waffle House. Nada más entró mi esposo. Está lleno. Lleno. Hay bastante, bastante de que traen a desayunar a la mamá. La abuelita. Y bueno, terminamos siguiendo a McDonald's como ya vieron. Y ahorita, ahí en este McDonald's trabaja una chica. Voy a esperar a entrar para no estar grabando a la gente. Trabaja una amiga mía de hace muchísimos años. Desde que llegué a este país. Imagínense, la conozco desde hace ya casi 23 años. Ella es de Perú. Es una mujer que yo admiro mucho porque es bien trabajadora. Ha sacado adelante a sus hijas. Solo tiene dos. Y ya una va a entrar igual que este año a la universidad. Y la otra ya está en la universidad desde el año pasado. Estudiando para doctora. Pero bueno, le voy a comprar un ramo de flores y unos chocolates. Y se los voy a llevar ahí a McDonald's a donde trabaja. Aquí es donde trabaja mi... Hablo despacito porque le voy a dar una sorpresa. Es donde trabaja mi amiga. ¿Ya, Poppy? ¡Hola! ¡No te veo! ¡Hey, baby! Si puedes para los dos. Para los dos. Para lo que sea, nada más cinco segundos para instalar. No, no se va a poder para los dos. ¿Ya se puede? ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya quiero orar, mi Dani, mi amor, mis amores. Provecho, bye. Bye. Bueno, ya fue mucha, mucha, mucha flojera el día de hoy. No hicimos nada en especial. Y bueno, ya ni les digo por qué, porque ya los que ya tienen tiempo siguiéndonos, pues ya saben que nosotros no somos de celebrar las fiestas. Pues sí, los días festivos, mis amores, uno como este, como el día del padre, el día de la madre, casi no lo celebramos. Es muy raro el día que lo celebramos, porque la verdad, ya les he comentado las razones. Yo siento que para mí es, todos los días. Es mejor darle un regalo a alguien cualquier día de la semana, que no sea un día especial. Como siento, a pesar de que mis hijas me dieron mis regalos, pues yo no les voy a quitar esa mala intención, ¿verdad? Siento bonito, obviamente, que se acuerden de mí en un día especial. Nunca quise decir que no me guste, simplemente que se me hace mucho más, mucho mejor cuando mis hijas me dan un ramo de rosas, como aquel día que Karen llegó de la escuela y me llegó con un ramo de rosas. Y no era ningún día especial. A cuando ellas me dan un regalo, en un día que todo mundo, mucha gente quizás lo hará por, por este, por presión. De decir, todo mundo va a recibir menos mi mamá y pues se va a sentir mal, porque pues, aunque yo no acostumbro, pues ella se va a sentir mal. Es a lo que yo me refiero. Así que, en la mañana queríamos estar con nuestros hijos y pues siempre es lo que queremos hacer. Cuando, cuando yo estoy aquí en casa y no estoy trabajando, es una de las cosas que disfruto hacer. Estar, desayunar con mis hijos, estar con ellos, sea o no sea día de las madres, ¿me entienden? Entonces, por esa razón, mis amores, porque los restaurantes están llenos. Y aparte, digo, pues yo tenía aquí bastante birria, sobró bastante birria de la de ayer que cociné. Entonces, pues ya comimos aquí, como ya vieron hace ratito, a mi Dani le encantó la birria. Y pues, él puede comer birria, porque pues la carne que yo compro, pues ya la puede comer. El chile, pues no tiene gluten, no tiene caseína. Entonces, son cosas que a él no le hacen mal. A ese Dani le encantó la birria, mis amores. Doble, repitió mi danito. Y pues creo que sí me quedó buena, miren. Ahorita voy a lavar los trastes. Mientras mi esposo viene, voy a recoger a mi Valeria al trabajo. Yo no lo quise acompañar, porque le digo, tú sabes que yo no soy mucho de mucho salir. Cuando estoy aquí en la casa, me la tomo muy en serio. No me dan ganas de salir, la verdad. Y ahorita vino el novio de Karen, le habló a mi esposo y como que sí escuché, me lo imaginaba. Vino a traerme unas rosas y unos chocolates y una tarjeta. Miren, me trajo esta tarjeta que ahorita la voy a abrir. Déjenla, pongo aquí para abrir. Me trajo unas rosas y unas rosas rosas. Ahorita junto con las de Karencita, las voy a cortar de los, del ramillet, bueno, del ciel. Mira, estas son las que me, las mangonadas que me dio Karen. Junto con el globo y unas tarjetas de Bad & Body Works. También mi Valeria me dio una tarjeta de Bad & Body Works. Estas son las rosas que me trajo Tai, el novio de mi Karen. Miren, estas son, también bonitas. Está bien bonito el color. Todas las flores son bellas. Y me trajo estos chocolates. Así que se me hizo un muy bonito detalle. Y pues también este mi Karencita en la mañana le llevó sus rosas a su mamá de Tai. Bueno, no sé si rosas, pero le llegó un ramo de flores. No sé qué más le regalaría. Tai me dijo que le llevó también una bebida que le gusta a su mamá de ahí de Starbucks. Y yo ya me estoy muriendo de calor, mis amores. También este Joana se fue allá con mi esposo. Pero sí, no hicimos así, no fuimos a, no hicimos fiesta, no fuimos a restaurante, ni nada por el estilo, mis amores. Yo estuvimos aquí en casita. Descansando, yo me lo he pasado súper bien. Este, a mi mami, pues ya les había dicho que sí, ya les había dicho. A mi mami y a mi hermana, pues les mandé para que se compren su regalo. Así que, ya ahorita quiero apurarme. Antes de que le he estado lavando su ropa a mi Karencita. Porque, pues, quiero consentirla por todos los años que, que no pude hacerlo, ¿me entienden? Es la primera vez. Bueno, no la primera vez, pero sí ya tenía un buen rato que no le, no le, este, tendía su cama. No le tendía su cama, no le doblaba y le lavaba su ropa. Lo dije todo al revés, pero bueno. Este, quiero mostrarles. Alguien de ustedes me preguntó. Esto me ha ayudado muchísimo, bastante. Este suplemento es bien bueno. Me ha ayudado mucho, espero que me escuchen hasta allá. Con la inflamación, los dolores, el dolor de espalda, que dolor de rodilla, que dolor de esto y el otro. Me ha ayudado demasiado, mis amores. Está bien económico. Yo se lo recomiendo a Doñana, nada más que Doñana es de las que se toma un suplemento, un día sí, un día no. Y así a veces no funciona. Pero está bien económico. Me estaba preguntando uno de ustedes si, yo que limpio muchas casas, si he limpiado muchas casas durante muchos años. No tengo dolor en los dedos. Un tiempo sí lo tuve. Este suplemento ya lo voy a ordenar porque ya se me va a acabar. Ahorita se los muestro. Dura mucho. Ahorita ya se me empezó a tomar mi esposo, por eso ya casi, por eso ya no me dura. Tanto como me duraba. Pero si es para una sola persona, les va a durar muchísimo. Miren. Aquí les voy a dejar el link en Amazon. No estoy promocionando nada, solamente es como respuesta a lo que me preguntó una de ustedes. Aparte les ayuda a bajar demasiado la inflamación entre muchísimos beneficios más que tiene este suplemento. Así que súper recomendado 100% entre mis vitaminas y minerales que también me ayudan mucho. Pueden tomarlo las veces que quieran al día. Yo últimamente lo estaba tomando dos veces. También por eso a veces yo creo que ya no me dura tanto como antes. Y pues bueno mis chicas, chicas y chicos del coro. Déjenme quito este pelito de aquí. Ya. Lo del flequillo, no se los había comentado, no se los había comentado porque no me había recordado. Es un flequillo que encargué, o creo que sí se los había comentado, no me acuerdo. Lo encargué en Amazon. No le atinía el color, pero me encantó la idea. Es de cabello natural, así que yo misma lo puedo pintar. Se lo voy a llevar a Kitsia para que me lo pinte. Y también pues nomás me lo puse así ese día de WhatsApp, pero iba más abajo. Como sea. Ahorita me encargué unas extensiones de clip para añadir más así como lucecitas a estas extensiones. Ya hice mi cita para que me ajusten las extensiones la semana que viene porque quiero tenerlas listas. Pintarme la raíz para la graduación de mi Karen que ya es casi en menos de dos semanas. Así que voy a lavar los trastes y antes de que lleguen mis hijos. Y otra vez agarre la mala costumbre de no despedir los videos. Pues quiero aprovechar porque ya después que llegan ahorita mis hijas, bueno va a llegar mi esposo. Menos Karen, no sé Karen a qué hora salga. Así que quiero aprovechar para darles las gracias. Yo espero que se la hayan pasado súper bien. Las que lo festejaron el 10 de mayo y las que lo festejaron hoy domingo. Que no sé cuándo vayan a estar mirando este video. Espero que se la hayan pasado súper. Me despido de ustedes. Les deseo una excelente semana. Si Dios nos permite vida. Cuídense mucho. Y vamos que vamos. Bye.